Lindo, le vas a pegar a la mano, ¿le estás pegando? ¿Le estás pegando? ¿Le estás pegando? ¿Le estás pegando? A ver, siéntate. Sentada. A ver. ¿Ya? ¿Se va a levantar más? ¡Espera! Estoy tratando de levantarla encima de negrita, pero la manada no deja. No, calmada. Ahorita estaban bien calmados, incluso le estaba yo agarrando la patita de negrita, y por eso puse la cámara. Quería que vieran ustedes porque parece que no hay nada roto. A ver, tu permiso, linda. No deja que esté puesta en mi silla para que pueda moverla. ¿Hace para llegar, linda? ¿Sí? ¿Para ir a jugar otra parte? Es hora de jugar. ¿Tú quieres jugar? ¿Te parece correcto lo que haces, linda? Que no nos dejes grabar un video. Yo creo que me hagas caso a mí. No me interesa nada. Solo a mí. Solo a mí. Sí, 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 sí. Ok, ya me van a dejar. Negrita se la ha pasado todo el día ahí. Entonces les decía que yo estaba agarrando su patita y tratando de descubrir si tiene alguna fractura o algo, pero parece que no tiene alguna fractura. Entonces yo estaba muy relajadamente aquí. Pero nomás vieron que saqué la cámara a los perritos y salieron todos. Le puse un collarcito, pero a él le queda flojo. Pero van a ver que a este le va a quedar pronto bien. Van a ver que sí. Está bien choco, ¿verdad? Espero que no esté tan choco la cámara. ¿Ahí, Chocolín? Tranquilo. No, sentado. ¿No te gustó? Ya, calma. Linda, es que estás en medio. No podemos ver la patita de Negrita si se hace en medio. Ni tú, Chuy, ni tú, Polita. Están tremendos. Entonces les decía que trataba de levantar la autoestima de Negrita porque está muy, muy aguitadilla. Está triste, pensativa. No sé si con la lluvia, con los cambios de tiempo le duela algo. Pues su patita parece estar... Pues está muy, está engaruñadita su patita. Vamos a ver si alcanzan a ver ahí. No, no, no me deja mucho agarrarla. Como que sí le duele. No sé, no sé cómo. Miren, se fijan quién. No, voy a agarrar su patita y... Espérame, Polita. Y qué bárbaro es. No puede ni jugar a otra parte. Tiene que estar encima de mí. Miren qué bonita es, Polita. No. No. Despacio. A ver, Polita, bájate mejor. Porque me la desconcentras. Estoy tratando de agarrar su patita, pero con mucho cariño. Para ver si tiene alguna fractura. Le ha estado... Ya le se calmó la manada. Le estoy... Tocando por todos lados. Ya le di toda la vuelta a su pata. No sé, supongo que siente algo de dolor por la forma en la que reacciona. Pero no parece haber ninguna fractura. Porque cuando hay fractura, se hacen callos. Callos óseos, lo que se llaman. Y no parece haber ninguno. No sé si su problema sea articular, más que de hueso. O sea, alguna articulación que se dañó o no sé. Acuérdense que para levantar la autoestima de un perrito rescatado, se acaricia hacia arriba. Porque si acaricias hacia abajo, pues recuerdas cosas... A lo mejor puede recordar un golpe o algo así. Entonces levantamos cabecita así. Para levantar la autoestima. ¿Sí, Lula? Y realmente no sé si tenga alguna fractura. No parece, amigo. No parece tener fractura. Parece estar bien. Y... La he visto apoyar dos o tres veces la pata. Sobre todo cuando va subiendo escaleras, la apoya un poquito. Y no se preocupen. Pregunté al doctor que si... Que si podía subir escaleras. Me dijo que si... Se lastimaba. Y le dije, no, pues no apoya la pata cuando sube. Y dice, no, está bien. Tiene tres patitas más. Y necesitamos que haga masa muscular. Porque si todo el día se la pasa echada. O la cargamos para todas partes. Pues no vamos a lograr que haga masa muscular. Es tipo una rehabilitación. Las escaleras. Porque necesitamos que haga masa muscular en sus otras piernas. Que si están funcionando bien. Me da tristeza su cara, amigos. Porque... No quiere sonreír aún. De... Si mueve la colita. Si mueve la colita. Pero todavía no quiere sonreír. ¿Cuándo no vas a sonreír? Vas a estar muy bien. Ay, codosita. Te sientes muy mal. Quien sabe que tenga su patita. Hablé con el doctor Luis sobre eso. Y me dice que... Cuando terminamos el primer tratamiento del hemoparásito. Que son veintiún días. Y luego descansas... Descansas quince. Y luego son veintiún días más. En ese entonces podemos dormirla tantito. Anestesiarla. Para poderle tomar una radiografía sin lastimarla. Porque... Si le duele. O sea, nada más. Te acercas a su pata. Y ella voltea de una forma diferente. Te fijas. Como su lenguaje corporal. Cambia totalmente. Se encoge su pancita. Miren. Como que... Algo le duele. Pero les digo. Yo ya estuve... Tocándola un buen rato. Y... Incluso tiene fuerza. Estira la pata. Si tú... Tú se la estiras. No, Chocolinesa. Este para allá. No. Tú se la estiras. Ella la encoge. Entonces, si tiene fuerza. No se la estoy estirando fuerte. No se preocupen. Necesitamos rehabilitarla. Entonces, la vamos a llevar a terapia. Para que le pongan... Hay terapias... De diferentes cosas. Que de calor y cosas así. Y que haga movimiento. Se fijan que sí. Si tiene movimiento la pata. Es bolita. Bolita con su mamá. Su carita triste. Estás bien bonita. Estás toda preciosa. Levanta los testigos. Sí. Necesitamos que sonrías. Que seas feliz. ¿Quieren para que estacion? ¿Qué significa, mamá? Dame ese huesito que traes tú. Porque yo lo quiero. Ay, Kira. No tengas miedo. No vengo. En serio, nadie te lo quitó. Muy bien. ¿Qué le dices a tu mamá? ¿Saben qué le pasó a Pulita? Ahora se le enchocó la otra oreja. Ay. Es que es primero una y luego la otra. El doctor me dijo. Y le mandó un medicamento que le estamos usando. Después les digo cuál es. Para reforzar su Sistema óseo, creo que es así La cosa Y me dijo que les diera a las bebecitas también Que por cierto, están guardaditas por El tema de que No, Chocolín Te vimos todos Por el tema de las vacunas y Y bueno Que tengan un buen día Ojalá y Negrita vayan a estar bien Mándenle buena energía De esa que sabemos mandar en nuestros pensamientos Para que ella sea un milagro Sea un milagro de esos Que se curan Van a ver que va a caminar otra vez Con los cuatro patas Vamos a pensar en eso, van a ser positivos Y echarle ganas para que ella Se recupere con rehabilitación Con paciencia, entendiéndola Hasta donde le duele, hasta donde le puedes estirar Un poquito, mucho No sé Con medicamentos para el dolor y así Pobrecita la carita que tiene Cuando llegaste Estabas así de triste Y ahora, mírate